Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Hoy, 6 de junio, celebramos la vida de San Norberto, obispo. Norberto nació de la noble familia francesa de los Gineb, hacia el año 1080. Como era costumbre para todo segundo hijo de la nobleza, a Norberto le correspondía seguir la carrera militar o eclesiástica. Prefirió el segundo camino, no por vocación, sino por simple oportunidad. En efecto, siendo diácono, pudo gozar de los muchos privilegios al lado del gran elector de Colonia y del emperador Enrique V, que lo propuso para una importante sede episcopal. Pero Dios tenía otros planes. Durante un paseo a caballo por el bosque, lo sorprendió un violento huracán que lo derribó del caballo. Y como Saulo, en el camino de Damasco, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? La respuesta que cambió radicalmente su vida, poco eficiente, fue, Abandone el camino del mal y haz el bien. Ese episodio fue el comienzo de su conversión. Abandonó los lugares mundanos y se puso a la escuela del abad benedictino de Sittburg y de los canónigos. Después, siguió el ejemplo del ermitaño Leodolfo, pasando tres años en penitencia y en oración. En el año 1115, fue ordenado sacerdote por el arzobispo de Colonia y comenzó su actividad misionera itinerante. Quiso dar el ejemplo, despojándose de todos sus bienes y distribuyéndoselos a los pobres. Conservó para él una mula y diez monedas de plata. Pero después, dejó también esto y continuó sus peregrinaciones a pie y descalzo. En Francia, cerca a Nimes, se encontró con el Papa Calixto II, quien lo animó a continuar por ese camino. El obispo de León, para tenerlo en su diócesis, le propuso ser el guía de los canónigos regulares que seguían la regla de San Agustín y a quienes se le había asignado el convento de Premonstratum. Así nació la orden de los premonstratenses. Mientras tanto, Norberto había continuado su actividad de predicador ambulante. Se encontraba en Magdeburgo asistiendo a los funerales del obispo de esa ciudad, cuando el clamor popular lo eligió como sucesor. Fue un obispo incómodo para muchos. Tenaz, buen organizador, se ganó aplausos y enemistades. El emperador lotario lo nombró canciller del imperio para Italia. Y el papa Inocencio II extendió su jurisdicción a Polonia. Pero Norberto no olvidó la regla monástica de la pobreza y del ejercicio del apostolado entre la gente humilde del campo. Y vivió integralmente el ideal de vida activa y contemplativa de los premonstratenses, aún en el fulgor de los altos cargos. Murió en Magdeburgo de regreso de una misión de paz en Italia, el 6 de junio de 1134. Fue canonizado en 1582 por el papa Gregorio XIII. Otros santos del día de hoy son Oración Oración Nos concedas que por la intercesión de sus méritos podamos practicar con tu ayuda lo que él nos enseñó a la vez de palabra y de obra Por nuestro Señor Jesucristo Amén